La NBA anunció que el MVP que galardona al mejor jugador de la temporada se llamará Michael Jordan. Para Adam Silver, comisionado de la liga, el impacto que ha tenido el jugador en la historia de la NBA es importante. Además, se espera rendirle un tributo a otras leyendas cuando un jugador sea galardonado al final de la temporada.